Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Hoy aquí en otro video de comida donde te estamos antojando para que te animes y hagas esta preparación. En esta ocasión te presentamos como preparar el ceviche en tu casa. Mira, lleva cebolla, orégano y sal y ya lo pones a cocer. Y ajo, lo pones a cocer a fuego lento que no esté a vapor, a fuego lento y que esté cocido. Unos 15-20 minutos y luego ya lo retiras, lo estilas. Son 5 minutos. 5 minutos nada más y ya está listo el pescado para empezar a revolverlo con los siguientes ingredientes que te vamos a presentar. Recuerda que aquí estamos y somos Rinconcitos de Lagos de Moreno. Antojándote un rico ceviche al estilo de Rinconcitos de Lagos de Moreno para ti. Pues mira, continuando con lo que es la presentación del ceviche y la preparación. Para que se te antoje y lo prepares para una reunión familiar o simplemente para que comas en tu casa. Compres el ceviche, lo coces en vapor. 5 minutos, lo estilas. Le vas a poner lo que es la cebolla, el orégano. Y eso es para cocerse. ¿Qué le pusiste para cocer? Ajo, cebolla, orégano y sal. Ajo, cebolla, orégano y sal. Ya después que lo tienes cocido de 5 minutos en vapor, ya lo vas a preparar de esta forma. Y los ingredientes de la ensalada que le vas a poner al ceviche es primeramente lo que es el pescado molido, la cebolla morada, el pepino, el jitomate, cilantro, chile de árbol y limón. También se le puso una pizca de lo que es tajín y poquita cápsula y la sal al gusto también ya como tú lo vayas viendo. Miren, aquí le vamos a dar una movida a lo que es la ensalada que preparamos de ceviche y para antojártela y la prepares también. Es un kilo de ceviche, pero mira, si rindió, se hicieron como unos 3, 4 kilos de ceviche ya preparado. Y pues es lo que te estamos ofreciendo para que te animes a prepararlo. ¿Cómo te va a quedar de esta manera? Así lo vas a presentar y así te lo vas a comer y lo vas a ofrecer también a tus familiares y para consentir a tus seres queridos y bueno, para concentrarte tú también. Mira, pues es lo que te ofrezco aquí en el canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno. Y pues ya lo probé. Está muy rico con esas ensaladas. Mira. Y lleva su aguacate. Y es lo que te estoy ofreciendo. De ahorita estoy recibiendo una llamada de Alan Oro. Bueno, pues que estés bien y gracias por estar con nosotros aquí en el canal. Espero que no te moleste lo que es este sonido de la llamada. Bueno, nos vemos y que estés bien. Gracias. 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 Gracias.